Los Ángeles, solideros Aún recuerdo cuando te conocí por primera vez, llegaste a mi vida En ese momento te convertiste en mi alegría y mi felicidad Esto es para ti mi amor, Vero Campos, Enix de Campa, Guerrero Amor, te vi Y me encantaste desde el primer momento en que yo te conocí Tal vez, quizás Te habrán contado cosas de mi que no sabías o tal vez que no era Pero aquí estoy para entregarte, para darte Mil besos, caricias de todo Pero aquí estoy para amarte, demostrarte Que te quiero, que me encantas, que te adoro Porque no puedo Ocultar ya lo vio Esto es una exclusiva más Unicarnal, felicidades Chato, Enix de Campa, La Bella Y todos los indestrutibles del sabor El que se pasa de sabor El imparable grafitero de Diego González Y su amor, Mariana El que representa los imparables leyendas de los éxitos En el oro, Estado de México Pero aquí estoy para entregarte, para darte Mil besos, caricias de todo Pero aquí estoy para amarte, demostrarte Que te quiero, que me encantas, que te adoro Porque no puedo Ocultar ya lo vio Aunque no estás cerca de mí Siempre te llevaré en mi mente y en mi corazón Mi niña hermosa, pero campus, lo dice tu niño Ocultar es Chato, en Queens, Nueva York Esto fue una más Del indestructible Chato Galdés Enix de Campa, Guerrero